hola a todos como están hoy ojalá que todos estén muy bien pues ya pueden mirar que aquí estoy con mi gran amigo charlie de charlie geckos por favor no te enojes conmigo porque no sabía que se llamaba carlos y el otro día ya me iba a pegar pero es para que entiendan unos putas no pero antes que empezamos este vídeo por favor todas sus redes sociales van estar ahí abajo en la descripción y un big shout out para mi amigo damer a hector de union python él está haciendo la cámara y también tenemos tenemos mi amigo iron de guadalajara python y allen del animal en aquí están todos y porque es una cosa muy grande que está pasando aquí en méxico ustedes saben que yo siempre estoy hablando de invitar dinero para serpientes bien poderosos para crecer el hobby y el mercado de serpientes aquí en méxico y y charlie tiene algo aquí en méxico que es el primero que ha llegado aquí verdad no creo que ya hay otra persona que tiene este proyecto pero podríamos decir que es de las primeras en méxico ya no pero visual 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 hay otro más aquí sí ya de verdad hoy no sabía yo cuando me dice eso yo yo pensé que va primero pero esto es un proyecto muy muy grande muy muy poderoso y un proyecto que o sea algún proyecto que yo estoy trabajando con y estos serpientes aquí de donde vinieron vienen de de hecho de kenny de puerto rico puerto rico saludos para que ni también todas las redes sociales de que ni van a estar llevado también quien es una otra criador de puerto rico que también es una manera una buena onda me yo la conocí una vez en animal ya y me fuimos a mirar los pirámides y hicimos muchas cosas y yo y que vas a venir a animal y otra vez a este este año verdad si hizo todas las redes sociales van a estar abajo pero ok hay que empezar esto este proyecto aquí está bien bien suave yo hice ese proyecto hace unos cuantos años y todavía nadie han pegado el visual son nomás teniendo jets de esto no hay muchos que los tienen yo creo que unos 7 a los 8 personas en todo el mundo eso es una cosa bien rara para tener y aquí en el buen charles carlos carlos ok eso hay que empezar aquí es lo que tenemos aquí chiste local chiste local es algo que pasó aquí en el aire de guadalajara paita se quito la cabeza y qué horror no creo que este proyecto aquí es un proyecto bien bien poderoso y yo acabo de hacer una cosa así y cuando les digo que están poderosos bien es que de uno días que días porque es bien que poderoso es esto un mundo en chico puro en chico grande cuando sea esta serpiente aquí tiene double head es double head pied desert ghost so estos son dos agentes recesivos que son bien poderosos y algo que yo estoy trabajando con ahorita pero este aquí a mí ya hay muchos aquí en méxico no no verdad es double head no y ustedes saben que am que en el ahorita en el mercado de serpientes uno tiene que tener muchos double head atrás para para cómo se crea para sí para cría sí porque ahorita es donde el mercado está yendo con clown pies desert ghost pies sunset clowns cosas así pero desert ghost y hasta todos sabemos que todos tienen que tener desert ghost en su colección porque hace serpiente mirar más brilloso más bonito más coloroso y para tener uno de estos aquí charlie ya que tienes el double head yo tengo un macho perfecto para ti sí pero vamos a hablar ya cuando no está aquí porque ya sabes ok eso es un serpiente aquí que tiene y kenny big shadow a kenny de verdad el otro todavía no lo puedo creer no lo puedo creer este aquí es una nomás sabiendo que está aquí en méxico estoy como es esto enseña que grande está creciendo el mercado aquí esto esto aquí y van a mirar hay unos que les guste de unos que no pero a mí hay quienes les da asco pero para mí es uno de mis favoritos fases y género que yo tengo mi colección esto de verdad de verdad esto es un méndigo días espérate que te hizo agarrar esta fase que me hizo agarrar esa base bueno porque están estos pases si hay como chat 3 como si estás y los tres más esto es uno de los top 3 ok yo cuando visité a kenny de hecho en puerto rico tuve la oportunidad de ver ahí este sus 11 visuales sí y honestamente en lo personal a mí me encanta cómo se ve el color que tiene y aparte el potencial que tienen a futuro también este este año esta fase o la fase el combo que vendió que sacó más como se dice que el serpiente que venía por más dinero este año y eso es lo que tenemos aquí para que miren que sí yo de verdad no pensé ese es el único que uno debe de ser está seguro no si si así hay otros pero y en esto vean esto guau que hermosura aquí sanse y es una hembra hembra y esta santa se mira más bonita que otros normales que yo mirado está bien naranjada bien rojo chulada de sanse man que ni hace unas cosas bien bien bonitas mal a la verdad quiero agradecerle este manera personal la que ni que aparte de de un muy buen amigo la verdad es que tiene unos ejemplares increíbles y este está en brita sunset no es la excepción la verdad es que yo estoy muy emocionado con este proyecto cuando te comenté que venía para acá que me dice charlie ya tengo que estar ahí de verdad esto para mí es una cosa muy grande para este para mirar esto en méxico como las 10 que son nomás enseña y que qué grande está creciendo el mercado y ya que es como la segunda aquí es a mí está bien bien y aprovechando que ya salió esta hembrita parece que nos va a mandar un macho bien poderoso si yo estoy haciendo pero mire este ya vino de todo de puerto rico vino de puerto rico y me estoy bien emocionado ustedes saben que clowns y sunsets son los proyectos que yo estoy trabajando más con y aquí el man charlie la verdad felicidades congratulations esto es un cómo se dice un step bien grande un paso un paso muy grande para el proyecto de descanso aquí en méxico man y de verdad congratulations man muchas gracias por favor hagan un gran favor vayan a ver a todas sus redes sociales tiene youtube y ya tiene un vídeo en youtube que todos necesitamos que mirar en morph market él enseña cómo poner animales allí en morph market que yo no puedo hacer porque mi español ya saben que no sirve muy bueno pero no está muy bien pero vayan a ver a todas sus redes sociales también el de kenny el de hector de union python iron de guadrara pythons y de allen de animalen otra vez muchas gracias y como siempre los quiero bien mucho hasta la próxima adiós